Cerramos esta síntesis de informaciones con una situación que se dio ayer en el sector de Ecuador con María Rosas, ex Las Rejas Norte, en la comuna de Estación Central. La semana pasada estábamos en un operativo similar en el sector de Las Pérgolas de las Flores, acá en la comuna de Recoleta, y que busca erradicar la venta de comida callejera, comida insalubre, comida que revista un peligro para quienes la consumen, y comida que, por cierto, incluso ya antes de estar a la venta está en mal estado, y que, por cierto, es el peligro para la salud, que más importante es el que busca la autoridad tratar de sacar de las calles. Este operativo de la comuna de Estación Central, a cargo de la municipalidad, erradicó cerca de 25 carros, con todo el desorden que eso implica, lo hemos visto en diferentes ocasiones, las personas cuando ven que llegan los inspectores, llegan los carros, los camiones, comienzan a huir porque no solamente quieren mantener consigo lo que es su materia prima, las comidas que venden, los artefactos con los que las cocinan, sino que también el carro, que es un bien muy valioso para lo que es el transporte, y lo que es la venta, literalmente, ambulante del lugar en lugar para ellos, y es por eso que es su medio, además, de transporte. Los cuidan, los protegen, tratan de recuperarlos, tratan de retenerlos, y se generan situaciones a veces de violencia. Se logró sacar de circulación cerca de 25 carros de comida, y como lo decíamos, comida incluso que estaba en malas condiciones, que ya estaba podrida, que ya estaba, por cierto, avinagrada, como se le llama, y que, por supuesto, es un gran peligro para quienes la lleguen a consumir, y a veces lo hacen con gran frecuencia. Les invito a que escuchemos lo que se nos comentó, justamente producto de este operativo. Que nosotros no vamos a aguantar, que vamos a seguir persiguiéndolo, de decirle a las personas que ejercen este tipo de comercio, de que esta no es la forma correcta de ganarse la vida, y que nosotros vamos a seguir persiguiendo, recuperando este espacio público que pertenece a nuestros vecinos y vecinas. Hemos establecido una coordinación con los vecinos del sector norte, que en esta oportunidad nos fueron indicando cuáles eran los lugares donde se estaban guardando también estos carros, lo que nos permitió poder ir directamente con estas personas, y de manera de poder sacar estos carros de circulación. Para nosotros lo más importante es que estos operativos deben ser sistemáticos. Justamente es lo sistemático, es la presencia permanente de las autoridades la que logra, sin duda, efectos en el tiempo respecto a lo que es la situación del comercio ambulante en todo el tipo de comercio, ya sea de mercancías que no son comida, como lo que son objetos electrónicos, ropa y temas que están relacionados con la propiedad intelectual. Pero, en este caso, hay comunas que tienen un conflicto importante con el tema de la comida callejera, particularmente Santiago, Recoleta, Estación Central, donde hay realmente comillas, nodos gastronómicos de comida callejera, que están todos los días instalados, y hay reclamos todos los días de los vecinos, que reclaman a través de aplicaciones, en redes sociales, que están cansados del olor a frituras, de la suciedad que queda, y cómo la gente se reúne por un tema cultural a comer en la vía pública y este tipo de comidas que son tan insalubres y peligrosas. Así que el trabajo queda bastante pendiente para todas las municipalidades y todos sus departamentos, las direcciones de seguridad, respecto a lo que es el control del comercio callejero, y en particular el de la comida insalubre que se ve.